Los objetivos esenciales de esta jornada están dirigidos a fortalecer el sistema de seguridad contra incendios, protección física y náutica, así como propiciar hábitos preventivos que contribuyan a reducir el delito, la corrupción, las indisciplinas sociales y los riesgos que producen estos siniestros, incidentes de seguridad, emergencia marítima y otras, garantizando para ello una labor educativa y profiláctica que involucre a todos los factores de la sociedad. Con estas prácticas se contribuye al cuidado y preservación de los recursos a que convocó la dirección del país en medio del recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero que por más de 60 años mantiene el gobierno de los Estados Unidos contra la isla. La jornada nacional de protección contra incendios está dirigida a los principales organismos de la administración central del estado con mayores problemáticas en la seguridad contra incendios y que bueno todas estas actividades van encaminadas también a fortalecer el sistema de seguridad contra incendios, no solamente en los centros laborales sino también en los centros educativos con la participación de los jóvenes, de los niños, de todas las enseñanzas pioneriles. En esta 58 edición el programa incluye competencias de habilidades técnicas del bombero y de brigadas contra incendios, concursos, conversatorios, exposiciones y talleres, actividades que se realizarán en los 13 municipios. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.